Buenas noches, Gerardo Cruz, padre de la víctima y el sospechoso, dice que su hijo Jonathan Cruz Villafuerte de 24 años estaba con vida al momento de la llegada de los equipos de emergencia. Agrega que él cree que los paramédicos no hicieron lo suficiente para salvar al joven luego que recibiera dos impactos de bala en la madrugada de hoy. La ambulancia nunca llevaron a mi hijo al hospital. Cuando llega la policía y llega la ambulancia, ¿su hijo vivía, señor? Sí, él estaba respirando, él yo todavía solo pujaba. A Gerardo Cruz le cambió la vida de madrugada y con el sonar de las balas. Una desilusión porque son dos hijos lo que pierdo. Uno va a estar en la cárcel, yo no sé. No soy juez para saber cuánto tiempo va a estar detenido, pero el otro ya no lo voy a volver a ver. Sobre los motivos, el padre solo dice que la víctima, Jonathan Cruz Villafuerte, se mudó hace meses a este apartamento en la 1400 de North Beauregard Street, aquí en Alexandria, donde viven varios miembros de la familia, incluido el sospechoso Enoch Cruz Villafuerte. Agregó que supuestamente ambos jóvenes no tenían una relación cordial. No se hablaban por unos cuatro meses y anoche yo no sé hasta dónde llegó porque yo no he oído ninguna discusión, pero oí a las dos y media de la mañana, oí dos disparos. El señor Cruz, de origen salvadoreño, dijo que la víctima salió recientemente de la cárcel y que estaba trabajando como cocinero. Jonathan Cruz murió en la escena. Por su parte, el presunto sospechoso que tenía dos trabajos en el área de la limpieza de viviendas, fue detenido en el lugar del crimen. Ahora enfrenta cargos por asesinato en segundo grado y uso de un arma con fines delictivos. Los padres traten la manera de evitar que un muchacho tenga arma, que esté alcoholizando tanto, pero no que él tiene 23 años. Y si él tiene 23 años, él siempre me dijo que él tiene derecho y que él es libre. Telemundo 44 se comunicó con el Departamento de Bomberos y Paramédicos de Alexandria para preguntar sobre este caso, pero por el momento no hemos obtenido respuesta. Conversé con una psicóloga sobre el incidente, quien aseguró que la comunicación es el primer paso para resolver conflictos familiares, pero si esto falla. Cuando un adulto que vive en su hogar no está siguiendo sus reglas del hogar, entonces es necesario involucrar lo más pronto posible a la autoridad. La clave aquí es la comunicación, esa que puede prevenir tragedias. Es el informe desde Alexandria. Vuelvo con ustedes.